La guapa intérprete de Oye Pablo ha estado en el ojo del huracán con diversos rumores alrededor de su vida amorosa. En esta ocasión, los internautas señalaron un posible romance oculto con su compañero de élite, Jorge López. Con el coronavirus, la mexicana decidió quedarse en casa a modo de cuarentena y compartir con sus seguidores una foto en la que aparece en bikini, y como pie de foto escribió una estrofa de una canción del soundtrack de la película Rapunzel, donde fue ella quien dio voz a la icónica princesa encerrada en una torre. La joven apareció en un diminuto bikini presumiendo sus curvas y confirmando que puso en práctica la medida para evitar contagiarse de COVID-19, por lo que optó por tomar el sol en su jardín. La foto en su cuenta de Instagram alcanzó 1.974.189 me gusta y más de 7.000 comentarios en los que resaltó uno de Jorge López, el chileno que en diversas ocasiones ha sido señalado como el posible interés romántico de Dana Paola, con quien compartió créditos en la exitosa serie española de Netflix. El actor que fue medio hermano de la intérprete de mala fama en élite y con quien durante la historia compartió una relación incestuosa, quedó impactado con la fotografía de la cantante y le recordó que otra actividad que hizo durante su cuarentena fue una videollamada con el chileno. Los seguidores de quienes dieron vida a la paraja favorita de Netflix, Lou y Valerio Montesinos, se emocionaron al percatarse de que mantienen mucha comunicación e incluso les pidieron que tuvieran una relación en la vida real. La guapa actriz gusta de compartir a través de su cuenta de Instagram algunas imágenes con sus compañeros de reparto, con quienes estableció una sólida relación de ella haciendo cosas cotidianas y de cómo disfruta su trabajo. Pues en múltiples ocasiones ha publicado momentos tras bambalinas. Jorge López aclaró que es muy bonito que los fans especulen sobre una posible relación, pues se llevan tan bien y tienen unos lazos importantes de amistad que da pie a rumores. La mexicana se encuentra promocionando su última canción Sodio, que ha sido un éxito y ha sido relacionada con su ex novio Eleazar Gómez, con quien también compartió créditos en Atrévete a soñar en 2009.